¡Yeah, hermanos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo más de Fortnite! A ver, antes de nada, mañana, mañana sí o sí os dan el envoltorio si ponéis mi código o cualquier otro, pero mi código Folagor con cuatro R's en la tienda de Fortnite. Ese envoltorio que es el corazón de ella, hermanos. El corazón de ella, ¿vale? ¡Joder! ¡Ay, qué tonto soy de verdad, qué tonto! Pero de verdad, si lo utilizáis, la verdad es que os da un 100% más de sensualidad y aprobáis todos los exámenes 100% real. ¡No fui! Dicho esto, hoy toca un nuevo escondite. Hacía más de un mes que no hacía ninguno, así que quizá el de hoy sea un poco un plan extraño, pero estoy cogiendo otra vez el ritmo, hermanos. Ese escondite en el bloque asiático, en el bloque del nuevo año chino, lo cual es una auténtica locura. Luego nos vamos a otro lado, o sea, en fin, el final es... Es que me explota la cabeza, o sea, no hay más. De hecho, el final, el final es... Os vais a reír, sí o sí, os vais a partir el objeto, ya te lo digo yo. O sea, el final es que dices, ¿en serio? Si queréis ver más escondite, la verdad es que me encantaría que dejarais un like. Si llegamos a 15.000 likes es muy posible que pasado mañana haya otro escondite de esos que tanto, tanto, tanto os gustan. Recuerdo que para participar en los escondites simplemente os tenéis que suscribir a mi canal de Twitch y pues estad atentos, porque por la sala de suscriptores de Twitch pongo los códigos y la verdad es que mucha gente lo ha hecho. Y sinceramente estoy agradecido al 100%, de verdad, sois increíbles. ¡Ya me lio más, chicos! Espero que os guste este escondite, código forador con 4R. No os olvidéis, por favor, lo pido, que mañana os lo dan. Y nos vemos mañana, mañana con más. ¡Venga, chicos, dentro vídeo! Ok, compañeros de la metalurgia, vamos, que nos vamos de escondite en el maldito bloque, el bloque japonés, bueno, bloque asiático, digamos, porque es del nuevo año chino. Bueno, es el bloque chino, o sea, que coño, asiático, japonés, no, 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 no tiene nada que ver, pero bueno, es de la... Quédate por la gorra, quédate por la gorra, por favor, te lo pido. En fin, 35 personitas que somos, vamos a darle fuertito, fuertito, y vamos allá, ¿eh? Vamos allá, somos poquitos hoy, ¿eh? Somos poquitos hoy, pero así disfrutamos más porque los escondites van a ser mejores todavía, así que, chicos, escondíos bien porque se viene, ¿eh? Escondíos bien porque se viene. Vale, escucho un montón de pasos, ¿eh? Vale, vamos a coger escopeta siempre, chicos. Vale, vale, esto puede venirnos también. Acabo de ver a alguien que ha roto, pero Maboa, Maboa, ¡aypa! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Por qué tengo el modo jugador? ¿Por qué sale jugador? Tengo el modo streamer activado. Loco. Alguien ha caído, ¿eh? Hay alguien aquí, ¿eh? Maboa. Joder, vaya fallo. Vale, un momento, que tengo el modo streamer activado. Me cago en la cola, modo al ánimo. Desactivado. ¿Ocultar nombre? No, aplicar. Vale, ahora. ¡Ahora sí, hermanos! ¡Ahora sí! Vale. Vale, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a continuar, ¿eh? Vamos a continuar, chicos. Muchas gracias, Adri. Muchas gracias, Adri. Eso es grande, hermano, eso es grande. Vengamos, ¿eh? Uno a uno, poco a poco. Escondite. No sé, no sé... Tío, le pasa algo al mando, tío. Me va mal el mando. Me cago en la cola, loco. Me cago en la cola, que el mando está como... Tiene como interferencias, lo juro. ¿Recordáis cuando el mando me iba mal? Pues, me iba mal. Vale, me he cambiado, ¿eh? No pasa nada, chicos, no pasa nada. A ver, va a haber un montón de gente por aquí. Estamos fuera de zona. Buah, GG. GG, chicos. GG, verás tú que escondite... El de ahora y el de hoy. Verás tú. Me cago en la cola. Escucho gente, tío. Es que, como este sitio no me lo conozco prácticamente nada... Aquí puede haber de escondites, pero que alucinas. Porque encima este bloque tiene tela encima, ¿sabes? Es pequeño el escondite este, ¿sabes? Mira, hay gente aquí. Hola, buenas tardes. Míralo. Es un pescao. ¡Pescao! ¡No te caigas! ¡Para tu casa, Rubén y Shoei! ¡Rubén y Shoei! ¿Pero dónde ibas, loco? Vale, de momento. Vamos a caer aquí. Bueno, pues no. La verdad que mejor que no. Casi me he suicido, chicos. No pasa nada. Vale, mini escudos. Lo que yo quería. Échatelo, compañero. Mini escudo. Perfecto. Me voy a echar el botiquín. Y le damos... Madre mía, hermanos. Madre mía, madre mía, madre mía. Es imposible ver a gente aquí, ¿eh? Es imposible ver a gente aquí. Vamos a ir a la parte de abajo, yo creo. Que es la parte... Pero claro, es que si lo digo... ¡No voy a ir! Llevo cinco meses suscrito y también me estoy dando cuenta de que también me estoy pudriendo, pero bueno... ¡Pudriendo! Gracias por todo y por hacerme la vida más cómica y... Gracias, tío. Recordad, niños, código folagor RRR... Cago en la cona. Cuatro R's. No uno, no dos, no tres, sino cuatro R's. ¿No hay gente aquí? Sí, míralo. ¡Qué bien para acá, hermano! Madre mía, tío. Esto va a ser locura, ¿eh? Esto va a ser una locura máxima. O sea, pero locura máxima. Treinta y dos personas... En un sitio hiper grande... Pues ya me dirás tú. Vale, gente, ahí míralo, míralo. Va a editarlo. ¡Qué cabrón! ¡Hermano! ¡Ay, pa' tu casa! ¡Roberto! ¡Totototototototototot! ¿Hay gente por aquí? Tío, mata solo a cuatro de treinta, tío. O sea, la cantidad de buenos escondites que tiene que haber aquí... Es que esa cojoneta es para hacer uno de cien, ¿eh? Fuera de coña. Es para hacer uno de cien, tíos. O sea, uno de cien, tío. ¿Cago en la cona? ¿Esto es un globo? Hostia, creo que es un globo. Yo pensé que era una estructura, pero no. Es un puto globo, loco. Pensé que era una estructura... Bueno, te da uno de madera, ¿no? Eh, eh. Escucho pasos. Escucho como pasos. Mapoas. Aquí. ¡Adiós! Ver ellos, que vaya bien. Vale. Vamos a hacer ruido. A ver si los encuentro por algún lado. Tío, no me puedo creer... ...que no encuentre a nadie más, tío. ¿Puede haber gente aquí, en mitad? ¿En plan por aquí? No, ¿verdad? No. Si hay gente como aquí abajo. Aquí abajo. Aquí me jepeña, eh. ¡Hermano! ¡Para tu casa, hombre! Vale. ¿Nadie más por aquí? Uy, aquí tiene pinta de haber gente, fija, eh. Aquí sí tiene pinta de haber gente, eh. La zona, tú. Vale, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vale, chicos. A ver de dónde salen, tío. A ver de dónde salen, tío. Vámonos, chicos. ¿A dónde os preguntaréis? Pues no lo sé, eh. Vámonos al socavón. Dos mil años más tarde. Voy a empezar ya porque si no esto se hace demasiado largo y como que no mola nada, eh. Venga, va, go. Hola, buenas tardes, hermanos. Mira, ahí está el pavo de Asuka. ¿Pero qué haces, loco? A tu casa, por kimán. Aquí hay otro pavo. Muerto. Vale, 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 vale. Estamos matando rápido, eh. Estamos matando rápido. ¿Quién será el ganador, hermanos? ¿Quién será el ganador? Aquí abajo tiene que haber gente 100% real, no faque. ¿No? ¿No hay nadie aquí abajo? ¿No hay nadie aquí abajo, loco? Alucino. Vale, cierra la puerta. Arriba. Arriba y peña. Vamos, ya te lo digo yo. Rómpete. ¿Esto fue la gorra? Vale, nada. ¿No hay nadie? Vale, vale, hay gente que ha caído, eh. Míralo. ¡Hola! ¡Hasta luego, Raysearch! Vale, ¿y los 13 restantes están en esta casa? ¿De verdad? No me lo creo. O sea, no me lo puedo creer. Vale, aquí hay gente. ¡Helou! Vale, vale, vale. Mira, mira, mira. Como ratillas. ¡Cabrón! ¡Qué cabrón, tío! ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Vale, queda el 9. ¡Para tu casa sin Alex! Vale, 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 vale. Por aquí arriba. ¡Pim, pam! ¿Vale? ¡Pim, pam! Tiene que estar aquí, eh. Hay gente en el tejado. Míralo, míralo, míralo. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo huye? No huyas, cabrón. Vale. Eh, ¿quedan 7? ¿Dónde están esos 7? ¿Dónde están esos 7? Vale, un tío aquí, muerto. ¿Hay otro por aquí? Quedan 6, eh. Vale, aquí, coño. Vale, muerto. Vale, salid, salid. Salid los 4 que quedáis, salid. Tengo algo para vosotros. Vale, aquí tenemos uno. Bueno, espérate. Vale, ahí hay uno. Ahí hay otro. Y ahí hay otro. Falta uno. ¿Y el otro? El otro está ahí. Vale, 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 vale. Ok. Vale. Eh, vale. Se cierra aquí en túneles. Vale, tenéis... Toda la parte de abajo de túneles... Para esconderos. Toda. Toda la parte de túneles. Maboas. Venga, darle. Os doy. Os doy tiempo, eh. Os doy 30 segundos como mucho. 30 segunditos. Vámonos. Hasta que ponga el marcador 30... Le damos, eh. Le damos, chicos. Vamos. Go, 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 go. Go, 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 go. Vámonos. Maboas, maboas, maboas. 30, eh. A saber ahora, porque van a estar... Todo quietos. Va a ser súper complicado pillarlos, eh. Va a ser mega complicado pillarlos. Ojo. Escucho pasos, eh. Vale. ¡Ay, hasta luego, crucito! Vale, quedan tres. Ojo, acabo de escuchar... ¡Ay! Vale, ¿alguien más aquí? Vale, queda uno, eh. Quedan dos. Quedan dos. Le escucho. Está aquí. ¡Oh! ¡Bellizcamarco! ¡Eres un hermano! ¡Ay, qué pena! ¿Quién ha ganado? ¿En serio, tío? No me lo puedo creer. ¡No me lo puedo creer, tío! ¿Cómo te llamas, loco? ¿Cómo te llamas, loco? ¡Izan 2005 Shooter! ¡Ahí está! ¡Ganador, compañero! En fin, menudo, menudo escondite, la verdad. Es que es... Es que no sé, no sé, la verdad. Se me va la olla. Me explota la cabeza, de verdad. Me explota la cabeza y es el final con el... En fin, no digo más. En fin, chicos, me quedaría que dejaréis un like, comentario. Todo lo que queráis. Y nos vemos mañana. Mañana. Con más. Hasta luego, chicos. Hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós!